Ahora me preguntarás, ¿y cómo hago las frases? Súper fácil. Basta seguir la siguiente estructura. En primer lugar, estamos hablando de el futuro. Si es el futuro, estamos hablando de una acción. ¿Qué son las acciones? Verbos. Entonces, en primer lugar, necesito escoger un verbo. Y ese verbo, la mejor forma es escogerlo en el presente y transformarlo en el futuro. Vamos a escoger esta frase. I play soccer. Yo juego fútbol. Esta va a ser nuestra frase para comenzar a hablar sobre el futuro. Yo juego fútbol. En mi frase, yo juego fútbol, ¿cuál es mi verbo? Jugar. Mi verbo va a ser play. Vamos a comenzar hablando sobre la estructura del will, que es súper simple. A mí me encanta el will porque es el más simple. ¿Cómo voy a transformar esa frase en el futuro? Muy simple. Solamente voy a poner el will antes del verbo. ¿Cuál es mi verbo? Play. Entonces, voy a inserir el will en medio de mi sujeto y mi verbo. ¿Cuál es la estructura de la frase? Sujeto, will, verbo y complemento. Subject, will, verb and complement. I will play soccer. Yo voy a jugar fútbol. I will play soccer. Fácil, ¿no? Eso sería la frase afirmativa. ¿Y cómo haría la frase negativa? Igual de simple. Mi will, en vez de estar en afirmativo, va a estar en negativo. ¿Cómo que hago mi will en negativo? Simple y sencillamente pongo el not junto al will. Va a ser will not. ¿Puedo contraerlo? ¿Puedo contraerlo? Claro que lo puedo contraer. Ya habíamos hablado sobre eso. Will not junto se hace want. Entonces, queda sujeto, will, not, verbo y complemento. Subject, will, not, verb and complement. I will not play soccer. I will not play soccer. O I won't play soccer. ¿Y cómo hago la pregunta? Bueno, la interrogativa es muy fácil. Tengo mi frase, I play soccer, y voy a poner ese will en frente de la frase. O sea, tengo I play soccer y mi will va a llegar aquí en frente. Will I play soccer? Entonces, queda will, subject, verb, complement. Will I play soccer? Esa pregunta tiene dos tipos de respuesta. ¿Sí o no? Yes, I will. O no, I want. ¿Ok? Recuerden, want es la contracción del will not. Entonces, yo puedo decir, no, I want. O no, I will not. No, 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 no